El año pasado quedó segunda en este concurso y bueno, ya sabéis que hice una gran actuación con la canción Euphoria, hasta por los suelos la lió parda, literalmente así que por ello, yo estoy orgullosísimo de presentar a la siguiente artista cuyo nombre es Raquel Ardila, que está dispuesta a cantarnos la canción de Lysen nada más y nada menos que de Beyoncé o sea que un fortísimo aplauso para ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!